Hola, bienvenidos a mi canal, donde estaré compartiendo recetas y remedios caseros que pueden contribuir a mejorar notablemente tu salud con un poco de esfuerzo, este medicamento puede causar la diabetes. La diabetes tipo 2 ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina, una hormona necesaria para procesar los azúcares encontrados en los alimentos. Para compensar, el cuerpo produce más insulina. El exceso de peso y el mal estilo de vida son dos factores de riesgo importantes para la diabetes tipo 2. Según los estudios, esta enfermedad es considerada incurable, pero tratable, puedes vivir una vida plena si la padeces. Existen consejos para prevenirla, pero hay diferentes tipos de diabetes, unas más agresivas que otras. Muchas personas sufren de esta y logran tenerla en orden, pero millones de personas en el mundo cuando lamentablemente pierden la batalla ante la diabetes. Se desconoce la causa principal, ya que nos sugieren que el ejercicio y la buena alimentación nos alejará de ella, pero hay casos donde ni eso la aleja de nuestro cuerpo. Lamentablemente no existe una cura, y puede que no la encontremos en muchos años. Lo mejor que podemos hacer es prevenir todos los factores que sabemos que la pueden causar. Sabemos que la mayoría de los medicamentos tienen efectos secundarios pero no vas a creer el efecto de este. En este artículo te enseñaré de una medicina que ayuda a controlar los niveles del colesterol, es buenísima para eso pero tiene un efecto secundario letal. Este medicamento se le conoce como estatinas, es indicado para tratar a las personas con hipercolesterolemia, lo que te puedo decir es que mejor busques una alternativa para reducir los niveles de colesterol. Estudios mostraron que las estatinas pueden aumentar el riesgo de diabetes en una persona. Recuerda que esta enfermedad es tratable, siempre y cuando te alejes de los carbohidratos simples, como el pan y la pasta y sus derivados, evita el consumo de azúcar y hace ejercicio regularmente, cambia tus hábitos para vivir una vida más larga y saludable. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo, si es así compártelo con tus familiares y amigos para que puedan gozar de estos beneficios y no olvides dejarnos tus comentarios para saber qué resultados has obtenido. Recuerda darle like si te gustó y suscribirte para ver más vídeos de salud y remedios naturales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!